Al menos un millón de personas que no estaban en situación de pobreza en Honduras hoy lo están, según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. A las causas estructurales se suman el COVID-19 y las tormentas tropicales, reflejo del cambio climático. Eso significa que pasamos de un 60% de hogares que vivían bajo la línea de la pobreza a un 70%. ¿Qué significa eso? Eso significa que alrededor de un millón de personas en el año 2020, que no eran pobres, cayeron debajo de la línea de la pobreza. Asimismo, el informe resalta que la inversión extranjera se verá comprometida si la mano de obra hondureña no evoluciona, lo que lo coloca como un país a nivel regional por debajo de otras naciones centroamericanas. Las habilidades de la fuerza laboral no son las requeridas por el contexto mundial en el que estamos. Entonces, el sector empresarial, la inversión extranjera no encuentra gente con las capacidades y habilidades que necesita el mundo de hoy. El panorama de empleo tradicional no es más alentador. Una de cada 10 empresas cerró operaciones y los expertos surgen al gobierno la adopción de medidas urgentes. Para que lo gastemos más en salud y en educación, que son los elementos que de verdad le van a generar riqueza al país. Por su parte, el gobierno hondureño ha puesto en marcha un plan de reconstrucción que permita avanzar en la aceleración económica y sobre todo, generar nuevos empleos después de las tormentas tropicales. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.